Música De domingo a domingo, ven pa' ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Música De domingo a domingo, ven pa' ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Música De la sierra morena, cielito lindo, piel empajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Música De la sierra morena, cielito lindo, piel empajando Música De la sierra morena, cielito lindo de contrabando Música Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, cielito lindo de contrabando Música Cielito lindo de contrabando Música Música Canta y no llores Música 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 Música